¿Quieres aprender a hacer no café? Pues ven, te voy a enseñar a cómo hacer no el café Primero necesitas agua caliente con un vaso Voy a poner acá chiquitito Sorry, juez de agua ¿Quieres que te doy el medio de los años? ¿Me echas más o menos chiquitito? Esa, ese es mi hermano, no le dan a la casa Estoy llorando por un pueblo ¿Me ponen una cuchara? Necesito el café, el que sea el que tenga No importa cual sea, pero tiene que hacer el café Dejalo en las patas y lo ven en el otro video de arriba ¡Gracias!